Por iniciativa de la diputada del Departamento de Arauca, Mercedes Rincón, se radicó en la Asamblea Departamental de Arauca el proyecto de la creación del Fondo Departamental de Bomberos de Arauca. Busquen que este organismo de socorro tenga sus recursos. Bueno, este es un proyecto que ha sido iniciativa de MIA y por supuesto avalado por el gobierno departamental en cabeza de la gobernadora encargada. Hemos manifestado que a nivel del país ya se han creado 19 fondos departamentales de bomberos que sin duda tiene una gran ayuda hoy para los bomberos del Departamento de Arauca. Esto les permite en este fondo tener unos recursos que les permitan cofinanciar todo el tema de capacitaciones que es importante en todo lo que tiene que ver con la atención de riesgos. Que bomberos pues es la única institución en este momento que atiende las 24 horas y que lo que busca finalmente es perseverar la vida. De la misma manera bomberos también tiene que vivir muy pendiente de que todas las instituciones de educación y las diferentes empresas cumplan con los requisitos contra incendios que deben tener. Según Mercedes Rincón, quien lidera este proyecto con la creación del Fondo Departamental de Bomberos, se podrá realizar convenios con organizaciones internacionales. Y de la misma manera les permite por intermedio de este fondo hacer convenios internacionales que les permita algún tipo de donaciones de organismos que quieran cooperar con bomberos departamental. Y lo mismo recibir donaciones de cualquier institución para que ellos pues trabajen en el tema bomberil. Entonces consideramos que este es un proyecto que hemos venido trabajando con todos los bomberos del departamento y el apoyo del gobierno nacional que nos va a permitir avanzar en el crecimiento y la importancia que tiene hoy el cuerpo de bomberos departamental para el departamento de Arauca. El Fondo Departamental de Bomberos de Arauca tendrá el ingreso del 0.5% por ingresos propios. Sí, le vamos a dejar un recurso, le vamos a dejar el 0.5% de ingresos propios del departamento que les va a permitir con este recurso hacer proyectos o cofinanciar algunas iniciativas que hagan los bomberos del departamento. La líder política dijo que con este proyecto aprobado en la Asamblea Departamental de Arauca se le hará un reconocimiento a todos los cuerpos de bomberos. Bueno, aquí lo que buscamos es hacer primero un reconocimiento de la importancia que es los cuerpos de bomberos en los siete municipios del departamento de Arauca. Hoy vemos que la ley que constituye los bomberos del país pues les permite acceder a algunos recursos, pero no solo eso, sino les da una gran responsabilidad en el tema de todo lo que les decía de incendios forestales y de atención a desastres de manera inmediata. Yo siempre he manifestado que el fondo de bomberos, igual que el fondo de gestión de riesgos, deben tener unos recursos que les permitan cuando hay la emergencia actuar en el momento y no esperar que se hagan unos traslados presupuestales para poder atender la emergencia. Lo que se busca aquí es que los bomberos a la hora que los llamen puedan tener las herramientas mínimas para funcionar y para poder ejercer su trabajo. En el municipio de Cravo Norte se creó hace poco tiempo el cuerpo bomberos y ahora se construirá su sede. Sí, los siete municipios, faltaba Cravo Norte, lo creamos hace muy poco con el gobierno nacional y estamos trabajando en la construcción de bomberos del municipio de Cravo Norte, una iniciativa que la hacen todos los bomberos del departamento de Arauca para que en los sitios donde no están las construcciones, como Cravo Norte, creo que también está Fortul, pues se metan en el plan para que de esta manera se le puedan adjudicar recursos a nivel nacional. La Dirección Nacional de Bomberos le ha hecho acompañamiento a este importante proyecto del departamento de Arauca. Sí, este es un tema que nos ha acompañado la Dirección Nacional de Bomberos en cabeza del Ministerio del Interior y que se les pide a los alcaldes y a los gobernadores que estos organismos de socorro tengan de obligatorio cumplimiento cómo funcionar, puesto que la ley así lo indica. El proyecto de la creación del Fondo Departamental de Bomberos de Arauca cursa en la Asamblea Departamental para su aprobación.